Otra noche más llorando en páginas, otra noche más nada me anima Es otra noche más buscando una salida y no te encuentro entre mis sábanas Dame tus coordenadas, eh, podría ir volando pero me he quedado sin alas Vivo atrapado entre la pared y la paga, sentado en ese ático pensando que pasaría si saltara No sé si llorarías, quizás me empujaras, nada, nada, ya no vale nada Si vas a mentirme a lo mirándome a la cara Viendo el mundo desde la celda, esperando ahí en la puerta como un perro hasta que vuelva Si no vuelves ya, no llaman más, yo quería tener hijos y casarnos toda esa mierda Una mierda chic, una mierda como todo, un yonki por sus curvas De tus labios tengo el mon, ah, de tus labios tengo el mono Y tu sonrisa la receta para no sentirme sol Una botella por amor Dame, dámela, dame, dámela, me la bebo yo Si no, no calmaré el dolor Dame, dámela, dame, dámela pa' mi corazón Estoy borracho y no me encuentro por ti Te perdí, me perdí, lo perdí, lo siento Quiero que quieras pero no soy un dios Y muero poco a poco por dentro Siento mucho más lo que no dices Miren cada frase y cicatrices Ya no miro por tus directrices Bienvenidos a este baile de infelices Cada uno viene con lo suyo El tiempo apremia y yo quiero el tuyo Como un capullo arrepentido voy cantando Y te pinto como quiero, joder chica es mi cuadro Estoy haciendo música y no miro Por aquellos que tú escribes en perfiles que ya expiro Ya no te inspiro, me tiro y tiro Tú no eres la mitad de la mitad de lo que aspiro, nena Cualquier día me suicido como Kirk Mi apellido en el amor siempre llevará tu cruz En las buenas y en las malas, o eso esperabas tú Y a la mala tuve enfrente, joder si tengo actitud Soy aquello que nunca dirán, yo en un Cadillac Tú encandilándote a la peña La vida enseña y yo dormido en clase Cada uno va a lo suyo, yo siguiendo los compases Estoy aparte, es amarte y no darme El corazón a mil y yo voy a estrellarme No tienes ases, yo fui a parejas Y ellas hizo un trío llevándose toda la mesa Una botella por amor Dame, dámela, dame, dámela Me la bebo yo, si no, no calmaré el dolor Dame, dámela, dame, dámela Pa' mi corazón Estoy borracho y no me encuentro por ti Te perdí, me perdí, lo perdí, lo siento Quiero que quieras pero no soy un dios Y muero poco a poco por dentro Y sin mirarle dije vete Por las veces que volvió A no cumplir lo que promete Y mira que te quise que hasta me puse grillete Sin tener en cuenta toda la presión que me sometes Ni tu labia ni tu carne me llama Si no te busco mi dama Ya no te quiero en mi cama Yeah, me cansé de mi tortura y tu drama Cuando el amor se derrama Ya poco se puede hacer Y martirízame ya que me enseñaste a aguantar Así que olvídate si piensas que te voy a esperar Bastante di que no me vi capaz ni de abandonar Y si me fui fue buscando libertad Si lo que me da la vida me la quita Ahora no te veo ni madura ni bonita Eres pura dinamita Y sin mirarle dije vete Por las veces que volvió A no cumplir lo que promete Una botella por amor Dame, dámela Dame, dámela Me la bebo yo Si no, no calmaré el dolor Dame, dámela Dame, dámela Pa' mi corazón Estoy borracho y no me encuentro por ti Te perdí, me perdí Lo perdí, lo siento Quiero que quieras pero no soy un dios Y muero poco a poco por dentro No, 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 no Gracias.